cómo funciona su lenguaje corporal, qué os quieren decir con cada gesticulación, qué hacen, qué necesidades naturales hay que cubrir en ellos, cuáles son sus ciclos de caza, cuáles son sus características, cuáles son las cinco áreas que debemos cubrir para asegurarnos de que nuestro perro está bien cuidado. Normalmente hablamos sobre problemas de comportamiento, sabéis que llevamos aquí desde el 2019 compartiendo contenido gratuito con soluciones para que podáis corregir algunos comportamientos de vuestros perros que os frustran en una convivencia diaria. Siempre hablamos sobre soluciones para comportamientos porque en realidad es lo que más queréis, pero hay cosas igual de importantes que eso porque muchos de vosotros no tenéis un problema de comportamiento con vuestro perro, sin embargo si os preocupáis en si realmente estáis cubriendo todos los aspectos de la vida de vuestro perro que él necesita y de esto vamos a hablar hoy sobre las cinco áreas que deberíamos tener en cuenta para que el perro esté bien cuidado y asegurarnos de que sea feliz, por lo menos cubierto con lo básico. Bien, por supuesto cada una de estas cinco áreas tiene un despliegue de información que tendría que estar aquí durante horas contándoos, pero bueno para que tengáis en cuenta si es que hay algo que os estáis saltando o por lo contrario todo lo que estáis haciendo está bien, que al final pues hay veces que todo lo que hacemos está bien, pero hay algo que todavía podemos mejorar un poco así que a esto vamos hoy. Nuestros perros chicos como bien sabéis son una especie muy distinta a la nuestra, no son humanos y desde luego no son pequeños humanos. ¿Qué significa esto? Que como una especie diferente a la nuestra necesita que le cubramos algunos aspectos que su especie necesita de forma natural y vamos a hablar hoy sobre no tanto lo que el perro necesita a nivel natural, a nivel instintos y características suyas como especie, sino que necesita como animal que básicamente está a nuestro cargo, bajo nuestra responsabilidad, porque al final decidimos tener a un perro en casa, le traemos a nuestra casa, es una decisión unilateral, evidentemente el perro no puede decir yo quiero, no, pues yo quiero irme a casa de este humano, no puede decirlo, nosotros lo decidimos un poco a dedo o nos cae, nos llega y no hemos podido decidir nada, pero decidimos quedarnos con él, por lo tanto nosotros le estamos exponiendo a un tipo de vida que se aleja mucho de una vida que digamos años atrás su naturaleza le dirigía a tener. Por otro lado tampoco quiero que os rayéis mucho con esto porque llevamos tantos años con los perros a nuestro lado y tanta evolución que la domesticación ha hecho un trabajo muy fuerte en esas precisamente necesidades de nuestros perros, es decir, los perros cada vez se adaptan mejor a nuestra sociedad, lo que no deja su naturaleza de lado, bien, así que teniendo esto en cuenta hablemos de estas cinco áreas, obviamente el primer área que deberíamos tener en cuenta y cubrirlo es la salud de nuestro perro, si vemos que nuestro perro está cojo, está como mustio, raruncio, apático, con una herida, con el pelo muy muy áspero, sin brillo, si percibimos que al perro le ocurre algo debemos cubrir su salud, pues básicamente la salud la cubrimos en base a llevarle al veterinario, hacerle chequeos regulares, asegurarnos que cuando llega a nuestra casa le llevamos al veterinario para que le como mínimo palpe, desparasite y vacune, estas son las tres cosas básicas relacionadas con la salud de nuestros perros, ¿bien? ¿Por qué? Pues porque el mundo en general y la naturaleza, aunque en núcleos urbanos es menos hostil, por lo general es bastante hostil, por lo tanto todo tipo de parásitos están a la orden del día, todo tipo de enfermedades contagiosas también y por supuesto pues todo tipo de, digamos dolencias o potenciales cosas que le pueden estar ocurriendo también, por lo tanto el veterinario debería siempre mirar si las mucosas están con un color correcto, si digamos los oídos están sanos y no están taponados y no tienen heridas, si el perro no reacciona con dolor hacia una palpación en el abdomen o en los músculos o en las uñas, que no tenga heridas, que no tenga pinchitos o espigas clavadas, etcétera, o sea este chequeo básico que muchas veces parece una chorrada es tan importante como que si no fuese por este chequeo básico, Susana, nuestra veterinaria, no habría detectado que Magneto, nuestro perro, llevaba dos meses ya con uno de los dos dientes partidos, hay algunos perros chicos que no muestran dolor, no hay forma en la que tú sepas que al perro le duele, ¿por qué? pues porque son perros con mucha aguante, los perros tienen mucho más aguante que nosotros, algunos de ellos sobre todo y no muestran signos de dolor, y si tú no estás de forma activa palpándole, pues a mí no se me ocurre todos los días abrirle la boca al perro y hacer un chequeo de todos los dientes, no se me ocurre, pues el otro día para hacerle una prueba, unas análisis de sangre para meterle en quirófano a Magneto por el tema de la artrosis, Susana, nuestra veterinaria, le ha dicho a Anika por si acaso tráetelo y le hacemos este chequeo de sangre, que ya lo tiene hecho de hace pocas semanas atrás, pero vamos a hacerle otro por si acaso y vamos a ver qué pasa, pues Susana ve a Magneto todos los días porque viene a mi casa a entrenar, o sea Susana antes de irse a la clínica a trabajar a las 8 y cuarto de la mañana, viene a mi casa, bajamos al gimnasio, por eso entrenamos las dos y a las 9 y media ella se va, bien pues aún viendo a Magneto todos los días, antes de hacerle esa analítica de sangre rutinaria, bueno rutinaria, extraordinaria para la cirugía, pero le palpó y vio que tiene la encía inflamada, un diente partido y una de las dos partes estaba moviéndose tal que así, claro normal que el perro esté con menos energía y menos activo, si tiene allí un dolor de caballo que no muestra, por cierto, de ninguna de las maneras, entonces este tipo de palpaciones que normalmente decimos, ah que chorrada y que muchos veterinarios no hacen por prisas o porque el perro pues no se deja manejar, que por cierto la facilidad de manejo de vuestro perro es vuestra responsabilidad, no la del veterinario, si el veterinario va a ir a palpar a un perro que gruñe, que saca los dientes o que salta o que se va corriendo o que se muestra muy nervioso y empieza a cabecear y ponerse a dos patas, no es responsabilidad del veterinario acabar manejando a ese perro arriesgando sus manos a una mordida y evidentemente que el perro no lo tiene que pasar mal, esto es responsabilidad vuestra, así que debéis enseñarle al perro que se permita tocar y palpar, total, este tema es importante, entonces para que veáis la chorrada de palpar a un perro a donde lleva, que resulta que el perro tenía el diente partido, que de hecho lo sacaron en la cirugía y era esto, o sea, se le había partido el diente tal que así y este trozo se le estaba moviendo en la encía, que lo sacaron en la cirugía cuando le estaban quitando lo de los... bueno, da igual, en la cirugía de la artrosis le quitaron también este diente aprovechando la anestesia, entonces, importante, aparte de eso, por supuesto, desparasitar al perro, vacunar al perro, vacunar al perro no solo con las vacunas legalmente obligatorias, sino con las vacunas recomendadas para las enfermedades infecciosas que hay en el entorno, este es el aspecto de la salud de nuestro perro, bien, pues este es el primer área, obviamente es un área fundamental que todos tenemos que tener en cuenta y abarca precisamente lo que decíamos, que el perro esté sano, pero que el perro se deje tratar, se permita tratar, entonces de alguna forma aquí ya entramos en aspectos de educación y conductuales, bien, vamos a por el segundo área que es la alimentación, es importante que alimentemos a nuestro perro correctamente, y que quiero decir con esto, que muchas veces utilizamos algo tan cómodo como es el pienso deshidratado por dosis recomendadas en el saco, pero esas dosis recomendadas en el saco no siempre le sientan bien al perro, o ese tipo de pienso no le sienta bien, pero muchas veces por inercia o por no fijarnos o porque lleva comiendo ese pienso de toda la vida, no sabemos si ese pienso realmente le está haciendo un bien, entonces es importante tener en cuenta qué tipo de alimentaciones existen, obviamente no, o sea, no quiero haceros sentir culpables por, yo que sé, la alimentación que usas no está bien, deberías usar otra, no somos ese tipo de profesionales, o sea, respetamos no sólo lo que es bueno para el perro, sino que también no nos engañemos, es importante lo que es cómodo para vosotros, porque si no, si por lo que sea vuestro tipo de vida no permite dedicarle mucho tiempo y dinero a la alimentación de vuestro perro, pues evidentemente vamos a ajustarnos cada uno a nuestras posibilidades, eso no quita que dentro de los piensos, dentro de las comidas cocinadas, dentro de las comidas semideshidratadas o dentro de las comidas naturales de comida real, no haya una gama de diferentes variables que podemos escoger, entonces siempre os animo a que conozcáis las variables y que habléis con vuestro veterinario, y si veis que vuestro veterinario no está muy especializado en el área nutrición, siempre podéis llamar, contactar o contratar a un veterinario experto en nutrición o a un nutricionista, o a un nutrólogo si tenéis acceso a un nutrólogo, y esto os va a permitir saber si lo que le estáis dando a vuestro perro es bueno, o si lo que le estáis dando de comer a vuestro perro necesita algún suplemento, y cuando digo suplemento no hablo de controprotectores, hablo de aquellos suplementos que pueden cubrir la falta de nutrientes que tienen algunos piensos, bien, que sepáis que hay, pues en la alimentación para nuestros perros, hay macronutrientes, hay micronutrientes, etcétera, etcétera, y muchas veces podemos cubrir la necesidad nutricional de nuestro perro, nutritiva, en base a un suplemento de, pues, micronutrientes, ¿sí? Pues a lo mejor a vuestro perro, yo que sé, le falta algo que se lo podéis añadir al pienso y ya lo estáis cubriendo, a lo mejor con, simplemente dándole a vuestro perro cada dos días una manzana como masticable, pero sin el corazón de dentro que es tóxico, ¿vale? O sea que yo tengo el típico cuchillito ese que es circular, que ahora os lo voy a enseñar, que nosotros sí que le damos todos los días una manzana a cada uno de nuestros perros, aquí están todos, sobándose la siesta, bueno, pues os digo que compré, o sea, es que estos son céntimos, esto es una cosa así, que lo que hago es, cuando tengo una manzana, así, pues le meto esto aquí, así, aprieto hasta el fondo, doy un par de vueltas, saco el corazón, y la manzana en formato de donut, básicamente, se lo doy todos los días a nuestros perros, todos los días, cada dos días, me da igual, pero sí que entra dentro de su alimentación de forma regular, ¿bien? También, por ejemplo, yo les añado un poco de aceite a la comida todos los días, pues una media cucharada sopera a los perros pequeños, y una cucharada sopera a los perros grandes, ¿bien? ¿Por qué? Porque... ¡Au! ¡Jo! ¿Por qué? Pues porque... Porque es importante esto para que los perros tengan cubiertas sus necesidades nutricionales, ¿bien? Entonces, la alimentación es importante, no sólo dársela, y no sólo el tipo de alimentación, sino la forma en la que le damos la alimentación, ¿cómo le das el pienso a tu perro? ¿Se lo das en el cuenco todos los días cuando él lo exige? Cuando... ¡Ay, mira qué listo es! Es que es la hora de comer, mira cómo lo sabe, ya está rascando la puerta del armario. Bueno, esto es muy guay y puede ser muy divertido, pero la realidad es que esa forma de darle de comer a tu perro no es la correcta, ¿bien? No le estás enseñando nada bueno a tu perro de esta forma. ¿Cómo puedes darle de comer? Pues pensando un poco más en que el momento de la comida sea algo para el perro... O sea, es uno de los tres momentos más importantes del día, ¿vale? El tema de la comida. Así que es importante que la comida se la des de una forma determinada. Habla con tu veterinario que te diga cuántas cosas... ¡Joder, es que me ha rayado todo esto! ¿Cuántas veces al día debe comer tu perro? A lo mejor tu perro tiene una patología y necesita comer tres veces al día, a lo mejor dos veces al día, a lo mejor una sola vez al día. En mi caso, yo les doy de comer una sola vez al día, ¿bien? Pero ha habido momentos en los que Venom tenía la alismania por las nubes, más encima tenía la alergia ambiental al árbol de plátano, creo que tenía, y estábamos justo en Torrevieja, en casa de mis suegros, claro que allí, si cabe, hay un árbol de plátano en todos los jardines de todas las casas, y al perro le dio un brote de todo, y encima una ulcera en el estómago se le inflamó. Bueno, total, pues cambio de dieta, evidentemente allí tenemos que darle más tomas, más comida blanda, bla, 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 y más fáciles de digerir, etc. Entonces, es importante no solo darle una alimentación correcta, sino la forma de darle la alimentación. Por ejemplo, nosotros muchas veces, si mis perros, ahora todos los perros que tengo en casa comen comida natural, pero en su día, mis perros siempre han comido comida natural, pero yo tengo muchos perros en casa siempre, entonces la mayoría comen pienso, pues yo muchas veces a alguno de los perros le doy el pienso a modo de juegos de olfato, se lo esparzo por todo el jardín o se lo esparzo por toda la casa, y su toma de comida está más relacionada con una actividad olfativa que el perro debe realizar para poder comer, sin que haya una interacción por mi parte, permitiéndole al perro el nivel de concentración que requiere para poder comer, para poder comerse todos los granos. Esto es no solo sumamente divertido para los perros, sino que comen con más distancia un grano entre el otro, por lo tanto, para los perros que tienen mucha ansiedad por la comida y que engullen el pienso así, como una pala, y para adentro, y se corta, y vomitan, y lo vuelven a comer, y se lo vomitan otra vez, y bueno, eso es un desastre, pues esa forma de comer no es la adecuada para tu perro. Deberíamos pensar a lo mejor en darle la comida de una forma distinta. También os recomiendo mucho que aprovechéis el momento de comida para, por ejemplo, hacerle algún ejercicio. Oye, paciencia, no quiero que saltes al cuenco cuando lo tengo, mientras lo voy bajando le des con la pata, lo tires, se esparza el pienso, porque la ansiedad y la sobreexcitación y la falta de control hacen que todo ese nivel de estrés aumente, y comer así, bueno, entendéis perfectamente, no hace falta ni explicarlo, que comer así no es sano. Y tampoco es bueno para la conducta y la educación y el comportamiento de nuestro perro. Podemos hacerlo de una forma distinta. No tenéis por qué tener prisas con la comida. Yo puedo tener el cuenco aquí, tú puedes botar, brincar, saltar, iradrar, 45 minutos si quieres. Cada vez que te calles o te relajes un poco bajo, cada vez que vuelvas a saltar, vuelvo a subir. Esto es pura asociación, es un ejercicio de asociación absoluta. Es un ejercicio conductual donde trabajo una conducta de oye, no saltes, mantente en el suelo, y a la vez trabajo la emoción en la que la exigencia basada en la sobreexcitación o en la ansiedad tampoco te lleva a que esto se acelere, a que este proceso se acelere. Al revés, te lleva a que se ralentice. Por lo tanto, no tenéis que tener prisa a la hora de educar o interactuar con vuestros perros, porque la cruda realidad es que precisamente esas prisas y esa angustia que sentís por ¡Ay, es que salta! ¡Ay, es que está ladrando! ¡Ay, que se calle ya! ¡Ay, que pare ya! ¡Dale ese trozo de comida ya! ¡A ver si deja de ser pesado! Esas prisas y esa cosa que tenemos, claro, lo único que hacen es una bola de nieve de empeorar el comportamiento. Bueno, pues entonces, esto es relacionado con la comida. ¿Cuál es el segundo de las cinco áreas que debemos cubrir de las necesidades básicas de nuestro perro? Hemos hablado del primer área, que es la salud, todo lo relacionado con veterinarios, chequeos y, bueno, los básicos de desparasitación y vacunaciones. Y luego hemos hablado del tema de la alimentación y lo necesario que es no solo darle buena alimentación, independientemente del formato, sino la forma o la manera de darle ese alimento a diario, ¿no? Eso es súper importante. La tercera área a cuidar, efectivamente, Daviña, como dices en los comentarios, es el tema de la higiene. Muy importante la higiene. Tenemos que tener en cuenta que nuestros perros necesitan ciertos cuidados a nivel de estar limpios, ¿no? Higiene a nivel de que tengan su cama, que cuidemos el sitio de la cama, que cuidemos que el agua no esté demasiado tiempo en el cuenco, que no esté estancada, porque muchas veces tenemos un cubo súper grande de agua para que le dure mucho tiempo, ¿no? Y para que no se nos olvide, para que no se quede sin agua. Pero muchas veces los perros no beben tanto, entonces ese agua se queda un poco estancada y con el tiempo pues empieza a tener bacterias que no son buenas. Entonces, cambiarles el agua, tener en cuenta su sitio que esté cuidado, tener en cuenta el pelaje, que es muy importante. La mayoría de los perros requieren cuidados de peluquería. Y esto es algo que no solo es importante en nuestros perros que tenemos en casa, sino que es importante a la hora de elegir al perro que queremos tener próximamente. Es decir, nosotros, por ejemplo, uno de los puntos a tener en cuenta cuando queremos un perro en casa nuevo es precisamente el pelaje. ¿Por qué? Pues porque habitualmente yo no me suelo querer preocupar por el pelaje. Por lo tanto, evidentemente, nunca voy a escoger a un perro que requiera mucho peinado, mucha peluquería, mucho rapado, mucho lavado, mucho lo que sea, que se le enrede el pelo, que tenga rastas, que le crezca, bla, bla, bla. O sea, siempre voy a procurar. De hecho, ya veis el tipo de perros que tenemos nosotros en nuestra casa. O sea, en nuestra casa, todos los perros son perros que requieren cero cuidados de pelaje. Magneto requiere el único cuidado, es el peinado. Este que aquí veis es el rapado de la cirugía de la artrosis. Magneto tiene el pelo corto, aunque mucho. Entonces, requiere peinar el pelo. Jero también. Jero tiene el pelo corto, si os dais cuenta, no requiere cuidados. Además, aunque los dos sean labradores, el tipo de pelaje de ambos es completamente diferente. Sacha es una mestiza de Carlino con... Enséñales a todos que eres más fea. Eres muy feucha, ¿eh? Sí, pero muy maja, que ahora todos van a salir en directo diciendo, pero ¿qué dices? No es fea, es muy mona. A ver, las cosas como son, ¿eh, Sacha? Eres muy maja, pero un poco feucha. Y tenemos a, bueno, a Venom, que a Venom, ya sabéis que igual tiene el pelo muy corto. Este sí que requiere cero cuidados de pelaje. Y también tenemos a Jerry, que es un beagle, que Jerry sí que requiere peinados, o sea, se le tiene que peinar mucho, pero no requiere peluquería, ni rapados, ni absolutamente nada. Entonces, nosotros lo sabemos, por lo tanto, este es el tipo de perros que habitualmente tenemos en casa. Pero si a mí no me importara, pues tendría un perro que requiere. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque el pelo se ensucia, se enreda, y muchas veces, en muchos de los perros que tienen mucho pelo y muy largo, los enredos las hacen heridas al final. Y esto es un grave problema a posteriori, podemos no darnos cuenta. Incluso, yo que sé, cosas como, por ejemplo, típicos perros que están fuera en el jardín que no tenemos en cuenta la higiene, pues muchas veces, a lo mejor, con la humedad, con las lluvias, se tumban siempre, le damos allí una manta, un cojín, para que esté más cómodo, pero no nos damos cuenta que ese cojín se empieza a pudrir de la lluvia, de que el perro tiene el pelaje mojado y se mete en la caseta, por supuesto, donde tiene ese cojín de textil, de tela, y eso se va humedeciendo, se va humedeciendo y cada vez se pudre más, cada vez el pelo huele peor y no sabemos por qué el perro huele tan mal y resulta que huele mal porque por mucho que le laves, si de recién lavado se vuelve a tumbar en ese cojín podrido, pues vuelve a oler mal, ¿no? Y ahí vienen ya, pues, infecciones de derma, luego viene la sarna, luego vienen heridas, luego vienen cosas, así que la higiene es súper importante en nuestros perros, al igual que todo tipo de cosas tipo cortarle las uñas, estar pendiente de los dientes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son cosas más relacionadas con la higiene, ¿vale? Este sería el tercer área a cubrir de las cinco áreas que necesitamos cubrir para que nuestro perro esté bien cuidado y asegurarnos de que está cuidado, ¿bien? ¿Cuál es el cuarto área? Que es el que todos más utilizáis e igualmente mal utilizáis. ¿Quién me sabe decir cuál es el cuarto área? Que es el que todos, todos, todos ponéis en práctica todos los días, a todas horas y prácticamente sin parar y también de forma desmedida la mayoría de las veces y desde luego, pues algo poco gestionada y muchas veces este cuarto área también es un nido de problemas de conducta que empiezan a aparecer en el perro con el tiempo. Bien, ¿estáis diciendo paseo, la comida, no? ¿Descanso? ¿Tampoco? Es el área como más obvio porque es el motivo por el que al final tenemos a nuestro perro siempre. Así que los mimos, el mal cariño, efectivamente, Jaime, Marcia, los mimos, sí, que este área lo llamamos afecto, ¿no? El área afectivo que Jaime dice justo estampados dice área. Así es y esto es muy importante porque el motivo por el que tenemos perros es por un motivo emocional, puramente afectivo, ¿no? Y que nos haga compañía, que bla, 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 bla. Entonces nosotros, obviamente, como humanos, tenemos perros, la mayoría de vosotros tenéis perros sin haberos preparado previamente a tener perros. No sabéis de perros, no entendéis cómo funciona su lenguaje corporal, qué os quieren decir con cada gesticulación que hacen, qué necesidades naturales hay que cubrir en ellos, cuáles son sus ciclos de caza, cuáles son sus características, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces, bueno, como de todo esto no soléis tener mucha idea o la gente, bueno, vosotros los que sois perronólogos sobre todo tenéis mucha idea sobre esto porque ya lo sabéis todo, pero los que no sois perronólogos aún no tenéis todavía mucha idea sobre esto, entonces, es el área que más cubrís y sobre cubrís, es decir, aquí nos pasamos de rosca y esto genera problemas de comportamiento en los perros porque los perros el afecto o la atención que se prestan unos a otros no es como la que le prestamos nosotros a ellos. Los perros tienen muy claramente diferenciada la interacción que hacen con individuos de su propia especie que la interacción que hacen con nosotros que son interacciones más interespecíficas, interespecíficas, ¿no? Y estas interacciones interespecíficas que son con otras especies pero en específico con la nuestra son muy concretas. Los perros se comunican con nosotros de una forma muy distinta a la que se comunican con otros perros. ¿Por qué? Porque nuestra comunicación con ellos esto es lo que les enseña. Entonces, si este cuarto área de las cinco que es el afecto debe existir es obligatorio, no deberíamos tener no solo perros sino que ningún otro animal de hecho no deberíamos tener hijos tampoco si no estamos dispuestos a cubrir el área afectivo pero ojo tampoco deberíamos tenerlo ni hacerlo ni responsabilizarnos de ninguna vida si este área afectivo va a estar descontrolado va a ser desmesurado si el amor que le vamos a entregar a otro individuo es un amor que nosotros necesitamos entregar es un amor que nosotros necesitamos cubrir de nuestras carencias afectivas si le prestamos un exceso de atención si le prestamos una sobreprotección al perro al niño a tal tal al final es un amor egoísta y más que amor acaba siendo control ¿no? porque es yo quiero que hagas esto yo quiero que no hagas esto yo quiero que tal yo quiero que ahora estés aquí yo quiero que tal entonces acaba siendo muy perjudicial sobre todo la sobreprotección en el tema de los perros y la atención excesiva esto genera problemas del tipo reclamos de atención hiperapego sobre excitaciones estrés ¿por qué? porque este área afectivo toca muy de cerca la falta de comunicación coherente que tenemos con nuestros perros si no sabes cómo comunicarte con tu perro porque no sabes de perros porque no entiendes su lenguaje corporal obviamente te vas a comunicar con tu perro como con otro humano solo que chiquitito y con cuatro patas y esto es faltarle un poco a la naturaleza del perro porque tú le hablas en humano te comunicas con él en humano y luego decís siempre los que tenéis como algún comportamiento de vuestro perro que queréis mejorar siempre decís no, no, sí mira yo ya lo he intentado todo con mi perro y es que de verdad que con el mío no funciona no para de ladrar no para de saltar o sigue mordiendo algunas veces cosas en casa o yo le llamo y si está entretenido con algo no viene o no para de ladrar a otros perros cuando pasea por la calle o todo tipo de problemas de comportamiento no se sabe presentar con otros perros es que cuando le llamo no viene bueno, todo este tipo de problemas normalmente cuando surgen los queréis solucionar de manera humana no, es que no viene entonces le grito más entonces voy a por él y le sujeto para que sepa que eso no está bien claro, esa es una forma humana de solucionarlo porque eso es lo que harías con tu hijo pero con un perro no funciona así y si tú vas a por ese perro cuando no viene cuando le llamas encima con una postura amenazante y muy cargante lo normal es que el perro aprenda a huir porque si tú vas a por él y le consigues sujetar le pones la correa y nos vamos para casa pues si tu perro no quiere ir a casa y quieres seguir de fiesta rápidamente aprende que si le llamas y no viene vas a por él si te esquiva gana otros 15-20 minutos de juerga porque si va hacia ti le atas con la correa esto es una forma perruna de pensar ¿no? si voy las consecuencias que hay no me gustan pero si no voy las consecuencias que hay si me gustan ¿por qué? porque esta es nuestra forma de actuar con un humano pequeño entonces es lo que hacemos con el perro total esto no funciona hay que hacerlo de forma humana de forma perruna en este caso en concreto con la llamada lo que tendríais que hacer es alejaros ¿no? es decir su nombre y si el perro no viene salir corriendo para incentivar el espíritu gregario para que se active y cuando el perro empieza a seguirte le empiezas a premiar y cuando llega a ti ¡guau! fiesta sin padres y le sueltas no le atas durante varias veces si esto lo haces durante varios paseos luego le puedes sujetar obviamente porque la pregunta siempre que me hacéis es ya sí claro pero entonces cuando le ato ¿qué pasa? que entonces no le puedo atar no podemos salir a casa ¿no? no puedo llamarle y atarle con la correa porque entonces lo asociamos no si tú le llamas a lo largo del paseo varias veces y cuando quieras atarle no le llamas simplemente te sientas en el suelo rebajas tu postura tu lenguaje corporal y empiezas muchas veces es que los perros son la hostia porque son mucho más sencillos y simples de lo que vosotros pensáis si este es el suelo y este es tu dedo y tú empiezas a hacer así en el suelo de repente el perro va a venir a curiosear a ver qué haces ahí le puedes acariciar le puedes sujetar con el collar le puedes decir ay que guay que guay que guay que eres fantástico súper bien le pones la correa te quedas ahí un rato con la correa le das un par de premios juegas con él con la correa caminando y ya a los pocos segundos te vas a casa pero a modo de juego no a modo de no ya está nos vamos ¿sí? entonces esto si lo repites durante una semana el perro va a empezar a venir más a tu llamada ¿no? luego si quieres hacerlo que venga la primera pues hay que seguir unas pautas paso a paso durante nueve días total da igual esto sería con la llamada pero si os dais cuenta no hacéis eso ¿por qué? porque no tenéis conocimientos sobre este tema entonces esta chorrada que os he contado con la llamada lo hacéis exactamente igual con todo con todo lo que hacéis con el perro si no queréis que salte hacéis la misma contradicción a nivel de vuestra comunicación si no queréis que ladre hacéis la misma contradicción porque le estáis enseñando al perro que siga ladrando al timbre la mayoría de los perros ladran al timbre cuando suena por un mero espíritu de guarda o de alerta la mayoría de los perros que tenéis en casa que son pequeños suelen alertaros a modo de alerta bueno vosotros sabréis cómo ladra vuestro perro cuando suena el timbre así o así este sonido más agudo es el sonido de alerta es cuando el perro tiene la clara intención de alertarte de que hay un intruso una amenaza tremenda fuera de la puerta y qué haces tú qué haces apareces cállate venga que es el mismo repartido cállate ya si ya te lo sabes venga cállate a ver déjame abrir la puerta ¿sí? bien pues esto ¿qué es para el perro? uy qué qué súper castigazo me ha metido qué qué fatal pues no pues no si tu perro entiende que hay una amenaza y te ladra con el objetivo de alertarte y tú apareces o sea que te ha alertado su genética su ser su objetivo se ha cumplido eso es un súper refuerzo el mejor de todos que existe por lo tanto cómo pretendes que tu perro deje de ladrar de esta forma esto es una forma humana de hablar con tu perro por lo tanto tu perro no lo va a saber interpretar como tú quieres lo va a interpretar a su manera que es genial tío qué guay que has venido no ha funcionado es que la próxima vez lo haré mejor más rápido y más intenso porque los perros igual que los humanos cuando repiten un comportamiento lo mejoran lo perfeccionan bien entonces aquí vienen pues todas estas confusiones que hacéis con los perros y esto es la comunicación incoherente que aplicáis junto con este área de afecto y el último área es el área del ejercicio que os quería decir que es el quinto pero con el ejercicio también lo hacéis un poco al revés porque pensáis que cuanto más ejercicio más paseos y más corre vuestro perro más energía desgasta y a ver esto es una verdad a medias la realidad es cuanta más energía tiene tu perro y más ejercicio puro y duro sin más correr detrás de una pelota o jugar con otros perros le ofreces más resistente haces a tu perro para aguantar ese ejercicio entonces no necesariamente ofrecerle más ejercicio desgasta más su energía si ofrecerle más ejercicio hace a tu perro más resistente y hace a tu perro más deportista más gladiador y más fuerte por lo tanto más energía va a tener para desgastar bien entonces esto también es muy contraproducente y existen muchos ejercicios muchos ejercicios que podéis hacer que en 15 minutos vais a conseguir desgastar por completo la energía de vuestro perro con otro tipo de juegos que sean más resolutivos más de olfato que sean más de autocontrol estos tres tipos de juegos pueden conseguir que en 15-20 minutos tu perro directamente desgaste toda su energía y cuando llegue a casa se eche la siesta de 4-5 horas como lo deseas todos los días bien pues todas estas áreas que os acabo de decir las 5 son para cubrir las necesidades de vuestro perro de forma muy genérica obviamente muchos de vosotros tenéis algún comportamiento de vuestro perro que os frustra a diario y queréis mejorar queréis corregir y aquí habría que profundizar en cada uno de los comportamientos y como bien sabéis podéis hacerlo dentro de Perronología que tenemos 280 piezas de contenido para con soluciones prácticas para solucionar y resolver cualquier problema de comportamiento que de vuestro perro tener perro no es como pensaba es que yo me imaginaba que iba a ser de otra cosa y ahora todos los días hay cosas que me generan como impotencia y que me agobian que me agotan etc así que chicos tener perro no es eso lo único que necesitáis es saber cómo comunicarle las cosas es cómo decirle las cosas para que él las entienda que os haga caso a la primera que os mire más que os quiera más de forma muy sana y autónoma y sobre todo que sepa cómo comportarse porque os entiende a la primera y esto lo podéis conseguir en menos de 6 semanas en Perronología si seguís la hoja de ruta que os vamos a mandar por email bien chicos Ana pregunta ¿son eficaces las mantas olfativas? por supuesto que son eficaces las mantas olfativas además hay muchas formas de utilizarlas y uses como la uses si son eficaces bien tenéis clases privadas para todo hay una clase privada sobre cómo enseñarle al perro la llamada perfecta en 9 días hay una clase privada de cómo enseñarle al perro que no rompa cosas en casa cuatro ejercicios que tenéis para hacer para que vuestro perro deje de romper cosas en casa en vuestra ausencia y sepa relajarse y estar tranquilo y esperar hasta que llegáis tenéis una clase sobre cómo enseñarle a no tirar de la correa y tener paseos tranquilos tenéis una clase de cómo corregir la reactividad de vuestro perro en los paseos cuando se lanza por otros perros y enseñarle a que no reaccione cuando se cruza con otro perro tenéis una clase de cómo enseñarle al perro que se sepa presentar con otros perros hay una clase de cómo superar los miedos hacerle superar los miedos a vuestro perro hay una clase de cómo jugar correctamente cómo hacer que traiga la pelota cómo interpretar los cinco gestos de lenguaje corporal más importantes de vuestro perro que os hace a diario y que no conocéis y que no sabéis lo que significan hay una clase sobre ladridos excesivos cómo hacer que el perro se calle a la primera que se lo pides pues en esos ladridos que empieza a tener en casa bien sea al timbre o a ti cuando estás cenando y no te deja cenar etcétera hay una clase de cómo enseñarle al perro a dejar de perseguir gatos los típicos perros que persiguen gatos y que se obcecan y que no saben reaccionar y que suponen un potencial peligro para ellos mismos para los gatos y para pues un coche que pasa al lado etcétera hay un especial una clase especial perros pequeños una clase especial perros de caza una clase especial perros pastores que hacen cuando tu perro suelto ve algo a distancia en movimiento y sale disparado y le llamas y ni caso y llega y empieza a ladrar o te da miedo que pellizque la rueda de un coche y pase algo etcétera no pues bueno es que hay una clase para todo hace dos meses hicimos una clase de cómo actuar en los tres accidentes más comunes en perros que muchas veces implican la muerte del perro cómo actuar allí cuáles son los primeros auxilios en esas tres intervenciones más importantes que deberíamos conocer con la experta Ana Moreno que es veterinaria especializada en primeros auxilios tenemos cualquier clase que os imaginéis bien o sea que una vez que entréis a perronología tenéis acceso a todo este contenido más más de 280 piezas de contenido más así que perronología cuesta 13,90 cada tres meses sube de precio porque cada vez hay más contenido pero si entráis al precio que entréis se os mantiene de por vida pero ahora en Black Dog bueno de por vida mientras os estéis hasta que os deis de baja quiero decir pero ahora en noviembre que estamos en Black Dog November con este sorpresón para todo el mundo que tenga perro y quiera educarlo y quiera entrar en perronología podéis hacerlo por 5 euros al mes durante los primeros tres meses porque muchas veces entendemos que os da miedo o os da como desconfianza de sabré yo hacerlo no me sale hasta hoy nada de lo que he hecho me ha funcionado con mi perro dudo mucho que ahora funcione con un curso online pues si funciona y es más funciona con todo el mundo o sea vas a ver resultados en pocos días han pasado ya más de 3.000 personas por perronología ahora mismo hay más de 1.100 personas activas en perronología la gente que se da de baja es porque ha eliminado los problemas que tiene cosa que me encanta por cierto o sea que queremos que no haya barreras para que entréis en perronología no tiene compromiso no tiene bueno si tiene compromiso pero no tiene permanencia el compromiso es el que tengáis con vuestro perro así que si tiene compromiso pero no tiene permanencia os podéis dar de baja cuando queráis pero no probar educar a vuestro perro por 5 euros al mes ¿por qué? porque ay es que no estoy seguro si me va a hacer caso coño entra y prueba el primer mes y si no te enamoras de perronología date de baja si quieres no hay problema pero que no sea por no entrar y no darle esa oportunidad a ti a tu perro de empezar a disfrutar de verdad de empezar a eliminar esos problemas de comportamiento dejarlos al margen y quedaros con un perro que amáis 100% y que en todas las situaciones del día a día se comporta bien porque todos nos merecemos disfrutar de nuestro perro o sea yo hay veces que hablo con algunos clientes o amigos que sienten como esa impotencia esa frustración con ese comportamiento que no pueden salir de casa o que no quieres dar paseos con él porque ya están como saturados del perro no sé yo es que no concibo eso o sea yo es que no concibo no disfrutar de un perro 100% todo el día o sea es que tenéis perro para disfrutar de él y un perro que disfrute de vosotros y os merecéis disfrutar de vuestro perro entonces no hacerlo por cosas que tenemos bloqueos en la cabeza de ay es que no sé es que claro por vídeos pues no sé yo pues no tienes que saberlo entra y prueba es que el mes pasado te gastaste más en dos cafés que este mes pues no no te los tomes tómate agüita si ese es el problema pero la mayoría de las veces el problema no es ese el problema es que no confiáis en que seáis capaces de hacerlo y claro por qué por qué por qué pensar que no sois capaces de hacerlo en vez de entrar y probarlo empezar a hacerlo porque siempre os digo no tenéis que dedicarle al perro más tiempo del que ya le dedicáis ahora mismo al tiempo al perro hoy mismo ahora todos los días le dedicáis todos los días dos paseos al día un momento en el sofá al día y los momentos de la comida o sea simplemente aprovechando estos cuatro momentos pero gestionándolos de una forma distinta vais a ver un cambio en vuestro perro increíble así que no tenéis que dedicarle más tiempo al perro no eso es un error cuanto más tiempo le dediques al perro más probabilidades de hiperapego más probabilidades de reclamo de atención ¿por qué? no funciona así entonces muchos pensáis no es que ojalá tuviese mucho tiempo para educar a mi perro pero claro es que trabajo mucho no menos mal o sea es que si le dedicas más tiempo a tu perro y encima con esas contradicciones en la comunicación ya flipas o sea menos mal entonces no penséis en que necesitáis mucho tiempo necesitáis pautas necesitáis saber cómo reaccionar cómo actuar con vuestro perro así que mientras conduces al trabajo escucha las piezas de contenido de peronología y cuando llegues con tu perro a dar un paseo o cuando llegues con tu perro a casa y quieras jugar con el 15 minutos hazlo de una forma concreta y con las pautas de peronología y verás como en menos de tres días vas a empezar a ver resultados y a la semana vas a decir hostia qué fuerte que está haciendo este perro que no lo hacía hace una semana así que chicos aprovechad Black Dog de verdad porque en noviembre el último día de noviembre se acaba y luego nos escribís con los típicos madres mías ay madre mía es que no me he enterado no es que llevamos en Black Dog todo noviembre claro aprovechadlo ahora y empezar a ver resultados con vuestro perro dentro de tres días ya veréis cómo se disfruta de un perro qué diferente es ver a tu perro descubrir cualidades en el que antes no conocías que tiene ver que que quiere hacerlo bien y que siempre ha querido hacerlo bien solo que tú no lo comunicabas bien y cuando empezáis a ver eso normalmente los mensajes que recibimos de los perronólogos es hostia macho qué mal lo hacía y luego viene lo de qué mal lo hice con mi anterior perro pobrecillo claro claro es que de repente empezamos a ver lo fácil que es comunicarnos con un perro cuando lo hacemos bien ¿no? bueno chicos no os chapeo más así que aprovechad Black Dog dejar de hacer cosas al azar probando y fallando habitualmente no es tan difícil simplemente tenéis que aplicar las pautas que os contamos oye somos cinco en este vídeo y los cinco estamos aquí para recomendarte el siguiente vídeo que por cierto es súper molón igual de molón que este que has visto o más así que pínchalo para verlo chiquitándolos Música Gracias.